Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andalua llamado TotalSoster Vamos a empezar introduciendo nuestro nombrecillo de personaje Vemos los escudos que tenemos disponibles Cogemos este de aquí mismamente Y ahí empezamos Nos da la bienvenida, vemos que el juego está en inglés Soy tu entrenador, es hora de aprender a jugar Para mover al jugador, presiona y suelta Bueno, arrastra y suelta Para que dispare Bueno, voy a hacer archivo Fácil, ¿verdad? Modo pausa Vemos aquí lo que nos pide para cada una de las estrellas Continuar con el entrenamiento Intenta un tiro largo Y entrenamiento completado Una vez completado el entrenamiento Nos venimos por aquí Tenemos aquí el check-in Nuevo jugador Deluxe Turets Vale Matchday Buscando por enter Yo creo que primero tendríamos que poner a los jugadores en el equipo Antes de ir a alguna partidita Pero bueno Es lo que dice aquí el tutorial Pues nada No sé si me dejará cancelar Sí, sí me dejan Igualmente ya entró Esperemos contra un chino Cero, cero que vamos Fin Buf, que mal posicionado Si le manda bien contra aquí me la puede colar A ver, tú No, punta Justo ahí Nada Que no hay forma Mejor imposible Si la estoy dejando Raspadito del todo Eso es ¡Eh! Me ha sacado el portero Vale, ahora sí Tírala por ahí ¡Uy! Lo que pasa es que no tengo a nadie defendiendo ahora mismo Casi, casi Nada, no quiere entrar Dale ahí Ix, que mal Sí, tú daré ese contra este ¡Oh! Niquelado Aunque ahora supongo que la defenderán Buf, a ver Ajustate Ahí ¡Eso es! Gol Vale Vamos con este Ahí ¡No! Bueno Tampoco quedó tan mal Ese tiene una habilidad especialista Vemos ahí Como está bailoteando No sé cómo voy a sacar aquí la bola Bien Tiempo vemos ahí Cuarenta y tres segundos que faltan Bueno Bueno, tenemos aquí una buena defensa Dentro de lo que cabe Y que se mete en propia Vale Dale pa' ahí ¡Uy! ¡Uy! Rosando el palo Ya la ha metido el suelo Nuevo problema Ya la ha metido el suelo ¡Victoria! Vemos ahí Dos mancillos A ver por aquí que tenemos Noticias Vale Cierramelas ya Formación Turutes Turutes Este habría que poner la formación MC Medio centro Place por este de aquí El resto está bien Todo este tiene uno Ligas es bloquea nivel tal Modo entrenamiento Tres de treinta y seis Y más de ahí Es para partidas normales Bueno, deberíamos de completar primeramente el modo de entrenamiento Aunque ya lo he saltado ahí Sería bastante recomendable Completar Vale Start Empezamos nosotros una vez más Me intoca el unge de Scuddy Eh, no valió Kick off ¡Uy! ¡Qué poco me gustó eso! ¡Vamos! ¡Uy! Venga, mete en propia ¡Uh! Casi Casi, casi Dándale ahí Bueno, lo he sacado del medio Se lo he dejado a huevo Si le da con este Le puedo meter tranquilamente Menos mal que falló Joder Más agua imposible Más fácil imposible Y la falla Bueno, a ver ¿Qué hacemos aquí? El rebote Buena esa Aunque este Este camino está completamente vacío Es lo que no me gusta Si le da un buen rebote Me fastidia el tema Bien Está más o menos cubierta ¡Vamos! ¡Y mío! Sí, señora 1-0 A ver aquí ¿Cómo lo hacemos? Vándale Eso es ¡Uy! Tú Chúchame Ahí ¡Uy! Forzando otra vez Tenemos que hacer que rebote el balón Bueno, no quería que rebotara contra este No contra aquí Se vino muy atrás A ver, dale Así aquí ¡Mmm! Demasiado huevo creo yo Me la puedo meter con este fácilmente Bueno Si hay una cosa rara Ándale Y dentro 2-0 Victoria Los anuncios No sé si Las noticias Bueno, si las cargar al final Está ahí Pero no carga Y nada Para otra partida Búsqueda oponente Comenzamos Pero no sé por qué Siempre piso yo Contrato chino Manred Vale, la mandaba atrás No está mal Bueno, por lo menos Quedó bastante cubierta esta zona Ya salgo ¡No! ¡Uf! ¡Qué poco me gusta! Bueno Si me da la manza para aquí No me va a dar Está visto Y ahora tú por aquí ¡Uf! Mira qué agujero tiene aquí este ¡No! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Vamos mal ¡Uy! Quedó bastante bien posicionada ahí A ver cómo la sacan estos Toca a ti Este tiene habilidad lista Y metido en propia 1-1 Tú Sácala ya de aquí No me gusta mucho esto Un bot extraño que le mando Métemela Bueno, no quería ¡No! Joder No quería mandarla ahí Y al final palme 2-1 Metiéndole en propia Qué triste Bueno, vemos que al perder También nos da muy, muy poquitos puntos Requiere time contract Vale Tenemos que esperar 3 minutos Para poder abrir esto, supongo Y abrirlo instantáneamente Vemos lo que nos cuesta Y bueno Más o menos como vimos Ya ha quedado la cosa Yo lo voy a ir dejando ya por aquí ¡Nos vemos! ¡Chavales!